No sé si ha empezado o ya existía, porque de verdad que este y cualquier otro informe da cuenta del nivel de alerta en el que nos encontramos frente a las diferentes modalidades. Está ya en los estudios y queremos agradecerle porque está desde temprano. Agradecerle por habernos esperado. General Oscar Arriola, jefe de la DIRINCRE, nos acompaña esta mañana. Si algo queremos más que el diagnóstico general es obtener de usted una respuesta. Porque mucho se dice y la sensación del ciudadano de pie es que poco se está haciendo. Entonces, ayer, por ejemplo, vamos a empezar por esto. Gracias por estar hoy con nosotros. Buen día. Buenos días, Claudia. Teníamos un grupo de cuatro mujeres que habían denunciado a un pervertido en la comisaría Mateo Pumacagua. Las cuatro coincidían en que ninguno de los efectivos policiales quiso tomar la denuncia y que les habían pedido que a la próxima que encuentren a este sujeto lo capturen y lo lleven a la comisaría. ¿Cómo es que le decimos a cuatro mujeres que han sido violentadas por un sujeto que las ha querido tocar, que se ha bajado del cierre, que sean ellas mismas las que capturen al agresor y no sea la policía? Todos los días de Dios hay capturas importantes en la lucha contra la criminalidad organizada, la delincuencia común, las bandas. Esto es una lucha incesante. Ayer mismo, por decir, en esta última semana ha cobrado vigor y por eso estoy acá para hablar de esta modalidad que pareciera una estafa primero, burlando las leyes de la banca, de las cooperativas, en los préstamos del gota a gota, que se convierte en una extorsión y una gran amenaza. De eso vamos a hablar un ratito, General, pero sí quisiera que me conteste, porque nosotros hemos estado con las víctimas el día de ayer. Insistimos y llegamos a la comisaría para saber, primero, intentar identificar al mal efectivo que no quiso tomar la denuncia y, segundo, saber qué plan se va a hacer en la zona, porque a este sujeto se le ha captado en imágenes, cómo es que rondaba por la zona y queremos saber qué plan está haciendo la policía para intentar su captura. Por supuesto. Los lineamientos están claros, no me demoro ni dos segundos. El comandante general ha sido infáctico. La atención al público es el pilar, es la esencia de nuestro ser, ¿cierto? Con vocación. Nosotros vamos a tomar cartas en el asunto definitivamente y van a haber resultados, como en todos los casos hay resultados, lo que sucede es que en la lucha nuevamente contra la criminalidad, la delincuencia, las circunstancias de los hechos no siempre, no siempre permiten las capturas inmediatas. Por eso cuando yo le digo todos los días hay importantes capturas. Hace cinco días hemos capturado en Carguaz a una persona por haber asesinado a su mujer, a su esposa. Hace dos años. Y esta persona, después de dos años de cargar con toda la gran mentira, nos ha llevado donde estaban los restos de su esposa. Son dolorosos, pero esa es la actuación de la policía. Con ello no le estoy diciendo que todos los casos van a tener dos años. Hay otros casos que tienen un tiempo récord para solucionarlos y ahí estamos. Este caso, contestando a su pregunta, definitivamente tenemos que actuar. Comisarías de Pincris, de Irincris, todos somos una policía nacional, el policía que está en patrullaje a pie, en el patrullero. Yo hago una invocación a mis hermanos policías. La atención es lo más evaluado que puede tener la ciudadanía respecto de nosotros. Y esa es la preocupación del alto mando policial y del ministro del Interior. Por eso hemos tenido una reunión con todos los generales a nivel nacional. Y hemos hecho un análisis, una evaluación y hemos trazado estrategias para la lucha contra estas modalidades, ¿cierto? A nivel nacional. Claro, General, porque aquí lo comentábamos con Claudia. Uno puede entender que en determinadas dependencias policiales puedan haber carencias, pero lo que no puede faltar es empatía, ¿no? Y decirle a una víctima, vaya usted, júntese con sus vecinos y agarre usted al acosador y nos lo trae, yo creo que es una falta de sensibilidad respecto a la situación. Y eso es algo que no se necesita recursos para tener, ¿no? Se necesita simplemente personal que esté mucho más cercano a su población. Con toda seguridad lo que acaban de narrar entra al terreno de las lecciones aprendidas porque esto no puede permitirse jamás. Paralelo a ello, y no es que uno vaya en contra del personal, tiene que haber una investigación administrativa y disciplinaria respecto de esta denuncia ya pública que han hecho estas ciudadanas. Las disculpas del caso y nuestro compromiso de inmediatamente tomar cartas en el asunto. Noto la dirinqui, toda la policía, tenemos algunos parámetros para poder organizarnos y tener las competencias. Entonces, cuando se tratan de delitos contra el patrimonio, la norma que rige es que conocemos a partir de los 20 UIT a más, o sea, 99 mil soles o más, en Lima, Callao. Y a nivel nacional también cuando los actos, los hechos son de connotación, tienen una relevancia, un alto impacto, ¿correcto? O son complejos. Entonces, ahí entamos a tallar comunidad especializada. Ayer han habido tres bandas criminales. Hemos cogido uno de gota a gota, infragrante, delito cuando destrozaba el inmueble de una persona que ya no podía pagar porque la modalidad, perdón, son la modalidad montada, estudiada, psicológicamente inclusive y habiendo hecho un análisis del lugar donde van a ofrecer su producto de estos préstamos rápidos, prestidiarios que se llamaban al inicio para dar a personas cantidades como mil o mil soles y pasar diariamente cobrando los intereses. Y quiero preguntarle algo ahí, ya yendo de lleno al tema del gota a gota. Estamos hablando de una sola organización criminal o de varias que se disputan incluso las plazas de, por decirlo así, el radar de acción. ¿Qué es lo que la policía a esta hora del día ya sabe de ellos? Nace en Medellín, Colombia, se exporta para el país nuestro, empieza a ir a los centros comerciales y lugares donde hay mucho comercio, ofrece los productos a las personas y había una cierta exclusividad. Pero la incursión de delincuentes, de mentes criminales irrecuperables, insanas, venezolanas, han incursionado en esta modalidad. Y ahí ha habido una colisión que tiene unos resultados muerte. Así es, porque es importante también señalar, el hecho de que alguien preste dinero no es lo cuestionable. Lo cuestionable es cómo es que se exige el pago de este dinero. Y ahí es donde vienen las extorsiones, ahí es donde vienen las imposiciones, los crímenes. Y lo que hemos visto con este informe de Panorama el domingo es que incluso están obligando a las víctimas de estos préstamos a cometer otros delitos para poder pagar. Como el tráfico ilícito de drogas. Así es. A la hora que dicen, no tienes cómo pagarme, pero puedes llevar esta mercancía, que no es otra cosa más que droga, al otro país, en la cual no solamente a la hora que prestas un dinero estás prestando tu vida, la pones en peligro, en alto riesgo, sino que además estás prestando hoy en día tu libertad también. Por eso la recomendación a la ciudadanía, la banca, las cooperativas, o cualquier persona natural puede prestarte con los intereses legales, con contratos ante los notarios públicos. Esta investigación en particular, General, ¿cómo empieza? ¿Empieza con una persona denunciando que había sido contactada de esta manera o empieza cuando agarran a uno de los burriers? Han cogido a los burriers. Y ellos son los que cuentan su historia. O sea, cuando los detectan llevando estas sustancias de cocaína, ahí es donde viene el descubrimiento a la narración de ellos. No hay forma de obtener, porque es muy clandestino, pues el modus operandi es clandestino. Lo que sucede es que las personas no denuncian el gota a gota. Es como el destape último de estos falsos mecánicos. Hay muchas denuncias que no se hacen por vergüenza, porque hay gente muy bien preparada y además con una alta dosis de desconfianza por la actividad que realiza. Y de un momento a otro le dicen que está mal logrado su neumático y saltan dos mecánicos y dos vendedores de repuestos exclusivos. Claro, cualquiera puede verse sorprendido. Por supuesto, y tienen vergüenza de denunciar y los montos llegan hasta 17 mil soles. Luego de que los coloquen en una burbuja de mentira y les bloquean toda capacidad de respuesta y entran a un terreno de la confusión. ¿Por qué han escalado a este nivel? Bueno, el nivel de violencia ha sido por la migración extranjera definitivamente. Ahí hay, antes de ayer también, y estamos en una franca investigación, se ha encontrado un cadáver en una maleta y ahí es el segundo en un mes. Y usted y nosotros también elevamos la percepción, yo en estos momentos elevo la percepción, pero los capturamos, o sea, capturamos todos los días. O sea, yo estoy en un cuarto piso y yo estoy mirando, pero ya sé lo que está pasando en las operaciones. Ayer capturó robos, ayer capturó alta tecnología por fraude informático. El tema es qué pasa después de la captura, general. Hay como una suerte de quiebre en el sistema de justicia en donde el policía hace su trabajo perfecto y uno lo alaba, ¿no? Pero después estos sujetos vuelven a salir libre y no para hacer una mejor vida, sino para seguir delinquiendo. Ha habido un acercamiento con el Poder Judicial a nivel del Ministerio del Interior y del alto mando del Comandante General Jorge Luis Angulo Tejada. Nos hemos reunido con el Poder Judicial. Hemos solicitado por alguna vez en nuestras vidas estos seminarios de entendimiento con el Poder Judicial para que nos digan dónde están fallando las diligencias o cuál es la motivación para que pongan en libertad lo que para todo el mundo parece absolutamente evidente y personas que necesitan ir con prisión preventiva para cautelar que no fuguen del país. Que no sigan poniendo en peligro a las víctimas. Claro, porque los indicios, los elementos de comisión son graves, suficientes, evidentes y de pronto terminan con un arresto domiciliario. Entonces, ¿cuáles son esas fallas con el Ministerio Público, las procuradurías en los casos de los delitos contra el Estado? ¿Para qué? No para entrar en un contuberno y parcializarnos con alguien, con alguna de las partes. No. Sino para brindar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía. ¿Y ha identificado eso? ¿En dónde está la falla? Porque, a ver, una comisaría cualquiera hace la investigación, detiene al delincuente, tiene las pruebas, tiene la Cámara de Seguridad y se lo entrega al representante del Ministerio Público. Y el Ministerio evalúa. Y dice, no, no, no hay suficiente, lesiones leves, se va a su casa, lo cito para la próxima semana. Y el señor obviamente nunca va a llegar, pues. Y ahí se quedó el caso. Un claro ejemplo es el loco Paul y Willy, que fueron intervenidos el 18 de octubre del año pasado y con dos armas de fuego, con dos kilos de drogas y hubo una resolución que los puso inmediatamente en libertad. Entonces no podemos ir rasgándonos las vestiduras y jalándonos los pelos o lamentándonos, diciendo, si hubieran estado en la cárcel, de pronto no hubieran eliminado a toda una familia como lo que sucedió en San Miguel aquel 6 de enero. Pero es la vida lo que marcan los hechos y estamos nosotros siempre prestos a servir con profesionalismo, mucha técnica, con la ciencia y la criminalística para esclarecer los hechos. En esos caminos vamos, con pasos francos, no descansamos. Estos ojos son de 3, 4 de la mañana de estar ayer en homicidio, por decir, y ante ayer en secuestros, viendo los secuestros que se convierten en muerte y cómo van las investigaciones y pronto vamos a dar respuestas valederas. ¿Qué tal está el área de criminalística, los espacios de medicina legal? ¿Hay reactivos? ¿Qué tal está? Hay una inyección punche seguro que el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior han visto por conveniente cerrar brechas de todos estos insumos, pero además de personal. Ayer mismo teníamos una reunión con algunas personas muy bien intencionadas, se decía, que querían construir en el norte un gran laboratorio, que implica también profesional, capacitado, especializado. Entonces, un poco ahí que nos hemos detenido para llevar adelante, el Ministro ha anunciado que va a haber la creación de cuatro brigadas, norte, sur, este y oeste. Un poco para sostener estratégicamente el avance de estas organizaciones, que todos los días capturamos. Sí. Así es. Se lo pregunto, y quiero que sea sincero, ¿usted está satisfecho por lo menos con las diferentes pericias que se han hecho en los últimos días de los casos más sonados que salen de medicina legal? Siempre. Por eso dicen que el juez es perito de peritos, ¿no? Porque a veces pueden haber algunas pericias que no pueden gustar a las partes, pero las pericias es lo más objetivo, lo más científico al interior de una investigación. Por decirlo de Zonco, ¿no? La gran discusión y que se prestó para un titular. ¿Zonco fue quemado vivo o muerto? Dios mío, ¿cuál es la importancia cuando una turba de delincuentes, de vándalos, lo apedrea, le da de palos y lo quema seguidamente? Si perdió o no la vida Zonco, tiene quemaduras de segundo y tercer grado. Segundo y tercer grado. Quiere decir que estas características, que todavía no acaba la pericia de medicina forense, porque tiene que entrar al terreno del microscopio, macroscópicamente... Ah, ¿aún se sigue analizando desde medicina legal? Para cerrar, esa información que se convierte en morbosa, discúlpenme, y que afrenta a la Policía Nacional del Perú. Y cuando ha caído un criminal, quieren trasladarlo a otro terreno, sacándolo de las turbas. Y entonces quieren ponerlo... un ex-policía mató al otro, a Zonco y se acabó. Entonces, cuando a ese ex-policía se le ha encontrado el arma de Zonco y además la caserina. Bueno, no vamos a pelear contra las tendencias informativas, pero sí tienen que respetar a una institución que trabaja las 24 horas del día. Lo que usted nos está diciendo hoy es que lo que ha colocado en la República, en su portada hace dos días, no se ajusta a lo que aún medicina legal está haciendo, porque ellos incluso colocan un documento que dice necropsia médica legal, número 09-2023, con algunos datos. ¿No es exacto esto? No es exacto, en absoluto no es exacto. Pero debo decirle que a la vieja ultranza de que el túnel existe poniendo en riesgo las personas que estuvieron secuestradas dentro de la Embajada de Japón, yo tengo otras informaciones donde ese medio que usted acaba de decir no se ajusta en absoluto a la verdad, pero hay libertad en el Perú, esa libertad, porque no estamos en una dictadura del proletariado y no triunfó. Sí, pero más allá de temas de libertades es un tema que se ajusta a... No, porque el que quiere lo lee, el que quiere lo lee, por supuesto que sí. Por eso es importante, y mi pregunta va, apunta a, ¿qué tiene usted que en documentos nos acerque a lo que nos está comentando en este momento? Respecto a lo último que acabo de decir, todas las pruebas. Todas las pruebas. Todas las pruebas. Todas las pruebas que además forman parte de una carpeta fiscal. Claro, hay un documento que es la pericia, que habla acerca de golpes, pero también están las quemaduras, por supuesto. Está el agente que ha sido detenido, ¿no? Que tiene ciertos antecedentes, a los que se les encontró también estas armas. Por supuesto. Y hay que seguir investigando, ¿no? Para ver si es que efectivamente formaba parte de esta turba que también atacó a este otro agente que resultó herido, ¿no? Por supuesto, y dice que Sonco no fue quemado dentro del patrullero, Dios mío. ¿Eso significa el camino hacia una absolución de estos criminales? No, para nada. Nadie dice eso. No, no, uno no puede minimizar la muerte en ninguno de esos. ¿Quién dijo que Sonco había sido quemado dentro del patrullero? Si Sonco baja a verbalizar, Sonco baja a conversar con sus potenciales asesinos, vándalos, él baja a conversar y recibe pedradas y palos. Y él es quemado cerca del patrullero. Nadie dijo dentro del patrullero, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tanto odio? Pero hay que respetar las instituciones. Y la mejor forma de respetarlas es con la verdad y apegándonos a lo que es correcto y justo. Así es, General. Y esperemos que no solamente en el caso del agente Sonjo, que nosotros lamentamos muchísimo, en el caso de todas las muertes que se han producido como consecuencia de estas violentas manifestaciones. Pero queríamos regresar al tema también que nos ha traído a esta entrevista, ¿no? Que es el tema de cómo es que la policía finalmente está enfrentando la criminalidad. Hemos visto, por ejemplo, que en los últimos días, y nuestra compañera Yulisa Rivera, que es nuestra reportera de madrugada, ha sido testigo, que no ha habido día que no se registrara un caso de sicariato. Un asesinado de 10, 12 balazos cada noche por motivos que no se conocen, ¿no? Si forman parte de algún tipo de organización criminal, si es una vengancia, si es que efectivamente ha sido extorsionado. ¿Qué cosas se está haciendo para tratar de identificar a estas organizaciones criminales? Y se hace inmediatamente, además. Nosotros perfilamos la víctima como principio doctrinario, para encontrar la motivación, ¿cierto? Es caso de San Juan de Miraflores, por ejemplo, ¿no? De este hombre que fue asesinado, de Urigancho, ¿verdad? Urigancho. Y dentro estaba su hijita, de 5 años, que también resultó herida del abdomen. ¿Pudo haber sido un caso como el de San Miguel? Por supuesto, por supuesto. Son mentes criminales insanas e irrecuperables. Son capturados. No sé si estaré acá yo la próxima semana, o estará otra persona dirigiendo la investigación criminal. Yo sí puedo asesorar que la investigación criminal y la Policía Nacional de Perú camina con pasos firmes en la lucha incesante contra la criminalidad organizada. Y estos mismos casos me refería a que van a ser comentados con los resultados de la captura, con la explicación del móvil, con los medios utilizados, con las pericias criminalísticas, con los testimonios. O sea, una investigación prolija, llena de técnica, de ciencia y de criminalística.